En la jornada 21 de la apertura 2019, Alianza Fútbol Club tuvo que llegar de atrás hacia adelante con goles de Iván Mancía y de José Ángel, el Puma Peña que ingresó de cambio, logró la remontada de 2 por 1 y se impuso ante Isidro Metapán. En Fanáticos Plus escuchamos las voces de los protagonistas al finalizar el encuentro. Hemos crecido a lo largo de todo el semestre, no es la primera vez que nos pasa tampoco que hemos estado con el marcador abajo y logramos remontar, pero es importante resaltar porque veníamos de empatar un partido que si bien no fue malo, tampoco fue como nosotros queríamos el partido pasado, creo que en este tuvimos mayor claridad, mayor profundidad, mayor llegada y al final creo que con todo lo que hicimos tenía que darse el triunfo para nosotros. Para mí el mejor jugador de ellos fue el portero, tuvo una gran también actuación ahora, no solo fue que nosotros fallamos sino que también él estuvo bastante bien ahora, pero igual contento por el gane, sabemos que necesitábamos ganar, estábamos de locales, ahora tenemos un partido más de local y esperamos cerrarlo con los tres puntos para lo que se nos viene. Sabemos que la desesperación física que teníamos, habíamos corrido casi todo el partido, luego iba a pasar factura porque sabíamos que al final la alianza se nos iba a venir encima, tratamos de aguantar hasta donde pudimos, pero lastimosamente las cosas no se nos dieron, ahora difícil lo que pasa, difícilmente podamos aspirar a meternos entre los seis, así que creo que ahora solo queda cerrar bien el torneo. Y al final nos afectó mucho, ya en este partido nosotros veníamos con la idea de ganarle a la alianza y así lo íbamos haciendo, pero al final nos perjudicaron bastante algunos errores, la misma desesperación de querer ganar creo que nos volcó y eso fue lo que nos afectó demasiado. De esta forma el conjunto paquidermo rompe una racha de dos partidos con empates a cero y prepara el duelo de la última jornada de fase regular en el que recibirá en este escenario deportivo al vencedor de Santelena. Desde el Monumental Estadio Cuscatlán y con imágenes de Joaquín Lemus informó para Fanáticos Plus Milton Aparicio.